Voy a pedir la presencia de Jorge Moniz, quien en el día de mañana se estarán cumpliendo 30 años de un récord histórico en la Argentina, cuando un 11 de octubre de 1980 se inauguraba la primera pista sintética de la República Argentina en Buenos Aires, que les lograba apoderarse de un récord en 5.000 metros que estuvo 20 años en poder de otro grande, Don Osvaldo Suárez, Jorge Moniz de la ciudad de Mordelplata, su presencia es crear y el gusto de compartir este momento tan emotivo. Las autoridades del Colegio de Marquilleros hará entrega de una mención muy especial en recordación de estos 30 años. Ahí está realmente un récord que ha sido de todos. Pero esto no termina acá, Jorge. Te pido que te quedes. Porque en nuestro programa radial Atletismo Total, más de una vez en nuestro muletillo, porque hablamos continuamente de lo que nos dio Moniz, lo que enseña Moniz a sus dirigidos, un verdadero apasionado del atletismo de fondo de la Argentina y un hombre que uno lo tiene un poco como espejo, ¿no? Mirando este deporte que a pulmón trabaja muchísimo por el bien de seguir adelante con la actividad. Atletismo Total también quiso estar presente Carlos Aníbal Golordo en esta plaqueta recordatoria de los 30 años de un récord incomparable. Dos palabras, por favor, sin poder. Dos palabras. Gracias a los colegios de Marquilleros, a ustedes, a las más hermosas que quieren, que nos acerque a toda la comunidad, y bueno, a toda la gente, a mis compañeros de secundaria que un día me llevaron a correr, a mi profe, Ronegui Facal, que me enseñó todo para llegar, que me mostró que el camino no era fácil, que era hacer con mucho sacrificio y sin decaer nunca. Me enseñó que era la pista como en la vida para que también fuera de ella siguiera creciendo. Así que, compartirlo con todos mis amigos, gente del club, con toda la comunidad atlética. ¿Qué le voy a decir a ellos? Que saben lo que es correr diariamente, la pasión esta de salir cada mañana o cada tarde ser. Lo hice de esa manera siempre. La vida me puso en el camino de un récord. Le agradezco a Dios ese momento precioso que tuve una vez en la vida, en la cual uno a veces lucha continuamente y yo tuve la oportunidad de concretar mi sueño. Así que le agradezco por eso y compartirlo con la familia, con todos ustedes. Incomparable, 14-0-2, 0-2, un récord único en la Argentina, Jorge Morín, 30 años se cumple. Gracias. ¡Oh, friends! ¡No! ¡Não! Mientras esperamos la clasificación de los 10 kilómetros que realmente ha habido una cantidad impresionante de participantes vamos a ir de a poquito impulsionando con los sorteos porque tenemos bicicletas tenemos un viaje con estadía paga a Carlos Paz y si ustedes me permiten desde aquí, en este lugar quiero saludar al primer ganador de esta competencia Miguel Ortiz que sé que está volviendo nuevamente ha quemado los cuantos kilos Miguelito nos pone muy contentos de que estés nuevamente en este ruedo en el atletismo porque ha sido una figura realmente de primer nivel y representativa de la ciudad de Mar del Trata ahí está Miguel Ortiz gracias por estar hoy Miguel ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo?